Nacido en Huamantla, con 37 años de edad, licenciado en Derecho, es Ignacio Ramírez Sánchez, un ciudadano destacado. Hoy, en la entrevista Versus, nos platica más de él y de su vida familiar. Ignacio Ramírez Sánchez, tengo 37 años, estoy casado con Gabriela González, Islas, un aguamantleca de toda la vida. Tenemos un enemigo casado. Por el momento, no tenemos hijos, estamos planeando que este año, primero Dios, seamos bendecidos con él. Mis padres, mi madre, Silvia Sánchez Sánchez, una comerciante de toda la vida, tenía casi 60 años trabajando en su negocio. Y mi padre, un ranchero, agricultor, que se dedica a las labores del campo. A mí me gusta el campo, en un tiempo me quise dedicar el campo, pero es muy difícil el campo en Tlaxcala. Dice mi abuelo que para ser campesino en Tlaxcala se necesita de mucho valor. Por las inclemencias del clima, por todas las dificultades que pasan los campesinos en Tlaxcala, y si las logran sortear, luego resulta que el precio es muy barato de tener en sus productos. Por ello que es algo muy difícil y que bueno, como estudié algo que no es afín, pues me fui por otro camino, que no es la agricultura. Desde los tres años, monto a caballo. Mi deporte es la charrería, un deporte nacional mexicano. Está lleno de cultura, de tradiciones. Y bueno, pues mi papá no es charro, pero mis tíos fueron charros. Y desde muy chico, incursioné en la charrería. Es por eso que algunas personas me conocen como el charro. Pues yo creo que el día de mi boda, el día que me casé, me casé además de charro. No me quería casar de charro, pero un primo me convenció de que me casara de charro, que me iba a hacer una boda diferente. Y yo creo que ese es el momento más suelto. Sencillo, perseverante, comprometido. Simplemente como guamantleco, como ciudadano guamantleco y que siempre me he sentido orgulloso de ser de Guamantla. Desde donde quiera que esté mi vida, voy a luchar desde mi trinchera para que Guamantla sea lo que debe ser. Una ciudad ejemplar, una ciudad moderna y una ciudad con los políticos que nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.